Buenas a todos, soy Poche y bueno, aquí os traigo un truco más en GTA V, esta vez será para activar el supersalto y bueno, será con una combinación de botones que tendréis en la descripción y la verdad es que pues salta bastante si mantenemos pulsado el botón, ¿vale? depende, si le damos una vez nada más al botón y soltamos va a saltar poquito, pero si lo dejamos pulsado el botón de saltar pues saltará mucho más, ¿vale? bueno, aquí como veis pues con las caídas no nos hacemos daño a no ser que nos choquemos con algo y nada más, espero que os guste el vídeo y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!